Tú y yo, vagando por la eternidad Sonriendo ante la oscuridad Perdidos entre música Tú y yo, planeando ante la adversidad Sin más secretos que ocultar Uniendo nuestra soledad Tú y yo, unidos finalmente Entre la inmensidad del mundo y de su gente La verdad está en tus manos Niña de mis ojos, amor de mi vida Dueña de mi corazón No hay nadie en el mundo Cuando estás conmigo Solamente tú y yo Tú y yo, sudando nuestros sueños Juntando nuestras almas Huyendo ante la falsedad Tú y yo, con tantas metas que alcanzar Con un solo amor y voluntad Sin pesadillas que borrar Tú y yo, buscando la promesa de la libertad Vibrando a cada paso sin pensar En el pasado Niña de mis ojos, amor de mi vida Dueña de mi corazón No hay nadie en el mundo Cuando estás conmigo Solamente tú y yo Niña de mis ojos, amor de mi vida Dueña de mi corazón No hay nadie en el mundo Cuando estás conmigo Solamente tú y yo Solamente tú y yo Solamente tú y yo Solamente tú y yo Gracias.